Daniel Bisoño recibe video cosmovedor de Maribel Guardia y otros actores de la cunilla mi barrio El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video El reconocido periodista Daniel Bisoño fue sorprendido con un emotivo gesto de parte del elenco de la puesta en escena Laguna y mi barrio en la cual participan activamente y un conmovedor video presentado en Ventaneando por Pati Chapó y varios actores que comparten escenarios de Bisoño expresaron sus mejores deseos para su pronta recuperación y manifestaron su cariño hacia él Entre las personalidades que aparecen en el video se encuentran Germán Ortega, Lizardo, Violeta Icel, Maribel Guardia y Almacero quienes además de ser compañeros de trabajo son amigos cercanos de Daniel Bisoño La solidaridad y el afecto hacia el periodista se hace evidente en las palabras de aliento y buenos deseos que le dedican En esta puesta en escena musical Bisoño comparte escenario con estos talentosos artistas formando parte de un proyecto que va más allá de lo profesional ya que se han convertido en un espacio de camaradería y amistad Incluso Pepe Magaña quien sustituye temporalmente a Bisoño en la obra le envió un mensaje humorístico pidiéndole una semana adicional para resolver algunos asuntos pendientes Después de enfrentar varios problemas de salud Daniel Bisoño de 50 años de edad Recientemente recibió el alta hospitalaria y se encuentra en proceso de recuperación Aunque se ha atravesado momentos difíciles, los últimos informes médicos son alentadores Indicando que su salud mejora gradualmente Daniel, todos esperamos que te mejores, menos él Bueno, bueno, dame unas semanitas más, ¿no? Necesito pagar unas cosas Bye, Dani Dani, de mi corazón, sabes que te amamos, que te estamos esperando Y todo va a estar bien, te mando así, todas las vibras sanadoras Un beso, un abrazo súper apretado y nos vemos bien prontito, ¿eh? Dani, 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 Dani Mi Daniel hermoso, mi muñeco, cómo te extraño No sabes cómo te quiero, cómo todos te respetamos Cómo hace falta tu luz en el escenario Esperamos que te recuperes muy pronto Estás en las manos de esa Virgen de Guadalupe Que siempre que salimos, los dos rezamos Ella no te va a desamparar, ni su hijo Te amo mucho, Daniel Te esperamos en Lagunilla, mi barrio Te quiero Daniel, esperamos que te recuperes muy pronto Para tenerte otra vez aquí en Lagunilla, mi barrio Amigo mío, vecino de Camerino, hermano de vida Te mando todos los besos, todos los abrazos del mundo Todo mi cariño y mis oraciones Sabemos que vas mucho mejor Tienes una voluntad muy grande Te amo y espero verte pronto Güerito hermoso, ya ven, te echa relajo a Lagunilla No es lo mismo si me encanta Sus compañeros lo extrañan, obviamente Qué lindo, qué lindo Gracias a Alejandro Gou, que nos hizo llegar este video Porque todos los compañeros, obviamente Saben que no pueden ir todos al hospital a verlos Y es que son su otra familia, Pati Claro, tiene varias Esta es una familia Y allí en el teatro Ellos lo aman, pero también Daniel los ama a ellos Cada que es fin de semana viene aquí emocionado De que de aquí se va corriendo al teatro Claro Entonces también a él le dará gusto Son muchos años de Daniel trabajar con un grupo No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones Y compartir nuestro video Hasta pronto